¡Hola! ¿Qué tal seguidores de mi extensión? ¿Qué tal les va el comienzo de este verano? Nosotros como siempre os traemos las noticias más destacadas de la semana tanto de League of Legends como de los deportes electrónicos. Comencemos primero con las noticias de League of Legends. Esta semana ha llegado el parche 4.10, aquel que muchos Rioters prometieron sería uno de los cambios más grandes de este año en el metagame. Hemos visto que ha habido artwork de algunos personajes y objetos como por ejemplo Nidalee o la espada sanguinaria. Sobre todo los AD carries son los que se han visto afectados así como los supports. ¿Vosotros qué opináis sobre todos estos cambios? Todos los aspectos futboleros ya están disponibles en la tienda oficial de League of Legends. Los nuevos valen un total de 750 Riot Points cada uno y además también ha salido a la venta un nuevo aspecto para Guardianes de Visión que es un balón de fútbol. Los aspectos futboleros no son los únicos que han llegado esta semana a League of Legends ya que al servidor de pruebas también han llegado unos nuevos skins. Con el rediseño de la grieta del invocador que ya está en el servidor de pruebas también ha llegado el rediseño de los iconos de los monstruos neutrales. Barón Nashor, el dragón y los demás monstruos de la jungla van a tener nuevos iconos. Eso sí, tened en cuenta que no van a ser iconos de invocador sino que simplemente son iconos que designarán a los monstruos dentro del juego. Y hablando de iconos también hay que mencionar que esta semana han llegado por fin los iconos de los equipos profesionales de League of Legends en 2014. Los de la LCS norteamericana, europea y también otras ligas ya están disponibles por 250 Riot Points. Prosigamos con las noticias más importantes de los deportes electrónicos. Heroes of the Storm, el MOBA que está desarrollando Blizzard Entertainment sigue en fase de alfa técnica y de hecho lo va a seguir pero va a pasar a una nueva etapa en la que se van a introducir nuevas regiones que puedan disfrutar de este título. Y además Europa está incluida así que estamos de suerte. Lo que va a hacer Blizzard con esta nueva fase es seguir testeando si el videojuego funciona bien con distintos ordenadores y conexiones. Ya sabemos que están avanzando poquito a poco y que en los últimos meses han ido introduciendo nuevos cambios como por ejemplo el rediseño de la interfaz o nuevos personajes. El torneo de SL One the Counter Strike celebrado en IEM Katowice con un premio de 250.000 dólares fue un éxito rotundo de audiencia y también de asistencia. Así que SL va a repetir esta operación pero esta vez en Gamescom 2014. En Gamescom veremos a 16 equipos muy buenos de Counter Strike, 8 de los cuales ya están anunciados pues fueron los mejores de Katowice y otros 8 que se clasificarán a través de unos qualifiers. Ocelote salió victorioso con su equipo la semana pasada en el evento de eSports Lyon. Y bien, esta semana ayer mismo en Madrid hizo un fan meeting con algunos de sus seguidores en los que se dedicó a firmar autógrafos, también a responder a preguntas y por supuesto a jugar con los asistentes. También estuvo el equipo puntero de League of Legends, Salsa LOL. No es la primera vez que el equipo de League of Legends Gambit Gaming tiene problemas de visado para acudir a la LCS, pero es que esta vez el problema es bastante grave y es que 4 de los integrantes del equipo no van a poder asistir a la LCS en Londres, por lo que han tenido que coger a algunos sustitutos. Según Gambit Gaming, esto es un problema de organización de Riot Games que les avisó demasiado tarde de que la LCS se iba a celebrar en Londres, por lo que no han podido conseguir su visado a tiempo. Por supuesto, el equipo se va a ver perjudicado y Riot por el momento no ha comentado nada sobre el tema. Y es el 1 de Dota 2, se encuentra a la vuelta de la esquina y es que va a dar comienzo esta misma semana. Este va a ser uno de los torneos a escala internacional más importantes del mundo, junto con The International 2014. Vamos a ver algunos de los mejores equipos batirse por un premio de más de 200.000 dólares. Este torneo será streameado por TweetsTV y ya tenéis los horarios y esquemas de los partidos disponibles tanto en su página web oficial como en la nuestra. Game of Duty se celebra la semana que viene, el fin del 27 al 29 de junio en el IFEMA de Madrid. La última sorpresa que nos han dado los chicos de la Liga de Videojuegos Profesional es que el equipo Fanatic de XP, que estará presente en este evento en concreto en el mundo de League of Legends. Estarán firmando autógrafos, charlando con los asistentes y también haciéndose fotos. El ganador de Hearthstone en Dreamhack Summer ha sido acusado de tramposo y es que supuestamente estaba recibiendo mensajes de amigos durante la gran final. Algunos comentarios eran bastante sospechosos y se repitieron bastante, como por ejemplo, Hi Mom. Muchas personas que se encontraban en la audiencia dicen que esto podría ser un código que había sido acordado entre los amigos para indicar que en el mazo del oponente se encontraba la legendaria carta Leroy Jenkins. Al final, este asunto no se ha aclarado del todo, pero lo que sí que está claro es que Blizzard va a tomar medidas para el próximo evento y que esta situación no se pueda repetir. Los magos españoles del Counter Strike, que incluyen al equipo capitaneado por Musambani, han dejado esta semana a Wizards y han tardado muy poco en encontrar otra nueva squad, que ha sido Overgaming, que según ellos va a conseguir satisfacer las necesidades que tiene el equipo en estos momentos. Además, van a estrenar una Gaming House en Barcelona en la que van a estar 12 meses entrenando y mejorando. La próxima vez que les vamos a ver va a ser en el torneo de Dallas SA, en el que se van a enfrentar a algunos de los mejores equipos del mundo como Na'Vi o Virtus.pro. Esto es todo por este domingo. Ya sabéis que pronto volveremos con más y que os contaremos las últimas novedades de League of Legends e Esports. Podéis escribirnos tanto en el foro como en nuestras redes sociales oficiales. Por un lado el Twitter, arroba Mary Station, y por otro lado mi Twitter personal, arroba Elena barra baja Minervae. Nos vemos la próxima vez.